¿Cómo crees que se podía resolver el tema de los recursos humanos? Se comenta ahorita en la actualidad, en estos momentos, que el recurso humano es complicado. Mira, es algo que se ha complicado mucho. Yo creo que algo muy importante es pagarle bien a la gente, que la gente se sienta comprometida contigo. El problema que yo veo todos los días, en todos lados del país, que la gente está pensando, chin, ya voy a trabajar aquí en este negocio, pero ya quiero mañana ganar un peso más y estoy viendo cómo le toco la puerta al vecino de enfrente. ¿Es como una especie de chapolineo? Sí, se puede decir que sí. Hay mucha gente que nada más se dedica a puras aperturas. Sabe que ya hay mucha lana, entonces están nada más viendo quién restaurant va a aperturar, se presentan y trabajan contigo tres, cuatro meses, acaba la apertura, acaba la novedad del negocio y se retiran. Y se van a otro, y se van a otro. Pues sí, yo creo que, como dices, pagarles bien, darles buenas prestaciones, capacitación, incentivos, bonos, todo, con tal de que se pongan la camiseta.